Juan Carlos, buenas tardes. En este momento, ¿cuál es la situación para que los amigos televidentes lo tengan claro ahí en el sector de división? ¿Cómo están los trabajos y cuánto podría demorar la apertura otra vez de la Ruta 2? Bueno, buenas tardes. Vamos a ver, la Ruta 2 tuvo un deslizamiento muy importante en el kilómetro 116. Este sector se llama sector de división. Aquí, anteriormente, para el huracán Ney, habíamos tenido afectaciones también importantes. En este momento tenemos alrededor de 100 metros lineales de rumba, o sea, material sobre la calzada, alrededor de unos 20, más o menos 20, 25 metros de altura. Y se está trabajando fuerte para intentar habilitar en el menor tiempo posible. Sin embargo, es mucho material y creeríamos que posiblemente en dos a tres días podríamos tener un paso habilitado. Juan Carlos, ¿el tema de la zona está inestable en este momento o no? Bueno, el deslizamiento tiene mucho material en la parte alta, inclusive árboles y algunas otras piedras en la parte alta. Sin embargo, hasta el momento, la lluvia, ¿verdad? No hay lluvia y entonces no hay ni lluvia fuerte que nos pueda ocasionar alguna situación de riesgo en este momento. En cuanto a maquinaria, se utiliza las herramientas más grandes, he visto, por las fotografías y videos. Tenemos un cargador importantísimo. Este cargador tiene una capacidad bastante grande. Es un cargador de obras públicas de la dirección regional de acá, de Pérez. Y una pala que está en la parte alta, que es una 2.20, una pala más bien un poco pequeña porque no se puede subir una pala muy pesada ahí. Se está trabajando. Y se está trabajando con equipo fuerte, digamos, equipo pesado, tratando de mover las grandes piedras que hay en este sector. Igual, maquinaria de obras públicas y con contrato también de la gente de Conavi con la empresa MECO. Juan Carlos, en este, por ejemplo, este viernes, ¿hasta qué hora más o menos pueden trabajar? Nosotros vamos a intentar, de acuerdo al clima y a las condiciones, hasta que nos dé la luz, ¿verdad? Obviamente, de noche no vamos a poder trabajar. Esperemos que 6 de la tarde, 5 y media, 6, estemos ya finalizando por aquí. Juan Carlos, con su experiencia, este es uno de los deslizamientos más grandes en esta zona. Si los comparamos, tal vez, con los de hace tres años en la tormenta tropical. Sí, señor, es uno de los más grandes. Precisamente en este mismo sector se había dinamitado. No sé si se recuerdan, se habían dinamitado algunas otras piedras muy inmensas que cayeron sobre la calzada. Sí, es uno de los deslizamientos más importantes que han habido sobre esta vía. Juan Carlos, en temas de monitoreo, ustedes siempre monitoreaban esta zona. Esta zona estaba dentro de ese mapa que ustedes siempre manejan. Sí, nosotros, vamos a ver, esta ruta se mantiene con monitoreo constante, ¿verdad? Tanto por la, por nadie, ¿verdad? Como también por los usuarios de la ruta. Cada eventualidad que se da, obviamente, por la red social se sube y ellos nos dan la alerta. Esta es una ruta que tiene mucha inestabilidad. Después de la tormenta Ney, quedó muy inestable en estos sectores. Cualquier punto de estos puede convertirse en una emergencia en cualquier momento. ¿Hay alguna ruta alterna que no sea, por ejemplo, la ruta costanera, Juan Carlos, por el punto donde se da esta situación? Nosotros no, solo la ruta costanera. Nosotros, este, como un tema de prevención, recomendamos la ruta, la ruta 34, que es la costanera, subiendo por Dominical, por la 2.43, pero hay algunas rutas aquí, cantonales, la de Piederalta, saliendo arriba, pero bueno, nosotros no la recomendamos porque, primero, no la conocemos bien y, segundo, porque no es una ruta que tenga condiciones para que pueda pasar vehículos pequeños. Juan Carlos, una última, en cuanto a la presa, ¿ya se han retirado vehículos, han dado la vuelta o todavía hay presa en ese sector? No, ese sector no tiene ninguna presa. Ya yo fui a la parte alta, cerramos en Cartago, cerramos en la parte del sector de Cartago y cerramos en el sector de Gasoitica y entonces no hay vehículos sobre la carretera. Una última, Juan Carlos, y tal vez reiterando, porque los amigos televidentes se pueden venir integrando a la transmisión, ¿la posibilidad es de aquí al domingo, tal vez, que se pueda abrir el espacio nuevamente? Bueno, vamos a ver, estamos esperando avanzar, en cuanto se avance, podríamos determinar cuánto tiempo podríamos tardar más, pero el tiempo solo, también el tiempo climático nos favorece para poder avanzar bastante el día de hoy y tener una visión de cuánto tiempo tardaríamos más en poder habilitar una vía.